Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día que nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos vamos a intentar conseguir el sombrero loco, tal cual chicos, ese es el solo objetivo Así que nada chicos, tengo un montón de oro, así que espero conseguirlo en este video chicos Puede que no, puede que si, esperemos que si, obviamente Así que chicos, deseadme suerte, ojo, aquí está, está guapa la esquina que sí, a mi en lo personal me gusta chicos Está super chulillo, todo está guapo chicos, la verdad Así que chicos, sin más trachar y más preámbulo, vamos allá, que empiece la fiesta chicos Vamos a por lo grande ¿no? De a 10 chicos, venga, ojo, que aquí sale chicos No salió, me cago en todo Vamos, así llego, esto casi tal cual, porque si no me quedo aquí un año Vamos Chicos, en serio Vale, y no me sale que es lo peor Chicos, no me está saliendo Hola chicos, ¿qué hago para que me salga? Me estoy poniendo muy nervioso chicos, no me está saliendo, ¿vale? Voy a abrir estos de acá al lado Porque en verdad chicos, me estoy poniendo muy tenso, ¿eh? Vale, con miedo para el perrito chicos, ya podemos alimentarlo un poco Vale, vamos a girar estos rápido, vamos ¡Vamos chicos! Es que no era tan complicado chicos, que no era tan complicado Hijo mío, en menos de un minuto y medio chicos Lo hemos conseguido, muy épico por cierto Así que chicos, dejar un like a su por obtener este objeto raro Según esto obviamente que no es un objeto raro Pero según el juego es un objeto raro Siendo una skin normal Pero bueno, ya está chicos, me ha gustado un montón Así que chicos, si les gustó el vídeo Obteniendo el sombrero loco Apoyarlo con un paso like chicos Muy importante Suscribirse al canal Ya que estamos a casi nada chicos De llegar a los 10.000 suscriptores Y estamos súper activos en el canal Dos, tres gameplays diarios Es una locura Así que chicos Sin más chachara y más preámbulo Me voy hermanos Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy FeliKing Chao, chao Chao